¿Qué pasó muchachos? Turno 28 con Saladín. Mira, acá tengo un guerrero, por lo tanto me siento tranquilo de limpiar este campamento bárbaro, sobre todo sabiendo... sabiendo que no me lo vayan a robar igual que el otro. Ahí está, tenemos el Eureka, más bien la inspiración para tradición militar y vamos a atacar. Aquí tenemos... ellos tienen desventaja porque están en terreno desfavorable al estar en una casilla de terreno de aluvión. Yo tengo más 3 de defensa aquí y además si mal no estoy, tengo 10 contra bárbaros, por lo tanto tenemos una posición ventajosa aquí, además de que ya no están fortificados y de que vamos a tener el apoyo de nuestro scout en el próximo turno. Entonces, vamos a atacar. Este guerrero no va a llegar a tiempo para ayudar a este lancero, entonces nos sentimos cómodos. Y mira, 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 mira. Espero no encontrarme algún hondero por acá. Espero no arrepentirme de esto. Bien, y gano mucha experiencia este scout. Casi está promovido. Muy buen, muy buena, este... Muy buena... Pues agarramos ahí suerte. Suerte de habernos encontrado a ese... a ese bárbaro ya casi muerto. Después de lo que nos pasó aquí, de que nos robaron. Yo creo que fue lo menos que nos podía pasar. Y... Pues creo que poco más se puede hacer. Próximo turno tenemos ya nuestro colono. Tal vez debería haber venido para acá para defender al colono, pero bueno, no creo que nadie vaya a venir por acá abajo. Acá abajo no creo que haya nadie. La gente que está, está acá arriba. Yo sigo explorando para ver cómo están aquí las tierras de Holanda. Entonces, sin más por el momento, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno.